¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Aquí YanninPegasus en un nuevo gameplay y hoy estamos en... Iba a decir Pokémon Platino Randolock, pero no, estamos en Mundo Minecraft. Ya empezamos con los pequeños maños, aquí tenemos estas cosas. Fui un poco de minería y conseguí 5 lingotes de hierro y 12 de la piesla azul. Así que los lingotes de hierro deberíamos de coger madera. A ver, vamos a dejar en un principio todo esto, que son semillas, que ya podríamos tener trigo, así que posiblemente lo hagamos. Las amapolas, de hecho, las voy a transformar en tinte rojo y lo pongo aquí. A ver, ¿qué más cosas tenemos por aquí que ya no me acuerdo? Bueno, tenemos esto, aquí tenemos madera, con dos es suficiente, sí. No te pongas a picar a lo loco. Venga, cogemos esto, pillamos un pico de hierro, como veis se me gastó un pico. Y creo que voy a pillar una espada de hierro, sí. Hay que tener cuidado ahora con los materiales porque se van a gastar bastante rápido, lo aseguro. Ese palo podría utilizarlo para algo. No. Bueno, lo podía utilizar para una torcha, pero me lo voy a llevar, por si acaso. Y esta vez vamos a irnos un poco a ese boquete que... No he ido a ese boquete en todo lo que llevo, así que... ¿Por qué no? Tengo este gide que es de un pequeño y salvaje amigo. Y aquí más adelante será no minería, sino... Donde tengamos nuestra pequeña granja. Así que, dicho y hecho, vamos para acá. Vale, hemos perdido un muslo de pollo, así que... ¿Un muslo? ¿Quién dice un muslo? Dice un muslo y medio. Creo que está por aquí. Voy bien, ¿no? O me he pasado. Me he pasado. Anda un cofre doble. ¿What? Hola, pequeño y minúsculo mortal. Tengo algo para ti. Esto es de parte... del dios del mundo... Minecraft. No te acostumbres, también tendrás que hacer misiones para mi. Vale, mi nombre es... Sa... Kitta. Sarutawen. Menudo nombre tiene el colega. Dos esmeralda cents. Dos diamantes cents. Dos coal cents. Dos iron. Y dos gold. Esto lo vamos a dejar aquí. No vaya a ser el demonio. Tenemos un dios por aquí. Es bueno tener un dios cerca. Puede ayudarte de varios peligros que puedas afrontar. Nada más da experiencia, así que... Vale, esa oveja va a morir. Vale. Tenemos bastante comida, de hecho. Ahora ni me plantearía comer... Carne sin cocinar. Lo que sí nos tenemos que meter ya en torno a nuevas herramientas. Así que... De hecho, lo tendríamos que hacer... Deberíamos empezar hoy a hacer la nueva mesa de crafteo. Tengo que mirar cómo se hace. Fuera por aquí. Y vamos a ver... Esencias... Las vamos a meter aquí, de hecho. Las de oro... Hierro... Carbón... Diamante... Y esmeralda. Vale, la lana la ponemos por aquí. La carne... Vale, la carne... Vamos a poner... Aquí tres... Y aquí dos. Bien... Cuero y esas cosas, ¿dónde va? Espera. Tenemos un muslo mayores. Vale... Vale... Eso no tengo ni idea dónde lo detengo puesto. Aquí... Aquí está. Esto de cuero... Y este que es nuevo. Ponemos estos dos aquí. Vamos a coger... Todo esto. De hecho, vamos a cogerlo todo. Y vamos a ver... Aquí no es... Sino que es aquí. Vamos a meter todo, todo, todo esto. La grava... La tierra... Absolutamente toda la tierra. Lana negra... Vale. Tendríamos para dos camas. Algo más va aquí... Sí. Lana gris, claro. Vale... Aquí no va a eso. Aquí se va a cogería esto. Aquí van a ir estas cosas de cuero... Pluma... Champiñón... Pedernal. Esto lo ponemos aquí... Y esto aquí. Perfecto. Bien. Otra cosa que íbamos a hacer... Sería... Hemos gastado todo el hierro y necesitábamos un maldito cubo. Vale. Perfecto. Habréis notado un pequeño cambio, pero fui un poco de minería. Lo que para vosotros ha sido nada y menos, para mí han sido unas 20 minutos. Y fui a por esto. Tres lingotes de hierro conseguí. Utilicé este pico. No fue mucho. Bueno. Este es otro pico. Me hice otro de piedra. De hecho. En el camino. Y... Tiré toda la piedra a un charco de lava. Bien. Conseguí tres lingotes de hierro. Básicamente para hacer esto. Un cubo. Un cubo. Necesitamos... ¿Dónde podría poner yo... Un huerto? Podría ponerlo por aquí, por una de estas líneas, pero no sería muy adecuado porque romperíamos la estrella. Así que lo que quiero mirar es este libro. Vale. Vale. Para hacer esta mesa... Para hacer esta mesa se necesita... Para hacer la tool statio necesitamos uno de esto y una mesa de crafteo. Vale. Creo que podemos hacerlo. Con dos palos y dos de madera hacemos esto. Y necesitaríamos una mesa de crafteo que es fácil de crear. Así que... Es bastante sencillo hacer este primer crafteo. Madera. Necesito todo esto. Ahora vamos... Aquí, creamos esto. A ver, pongamos que es esto. Sería tal que así. Y tal que así. Me da cuatro. Me da cuatro y ahora... Necesito madera. Me queda esto y más madera no tengo, ¿verdad? No, no tengo más madera. Con lo cual, lo que me están diciendo es que tengo que ir justamente... Abajo. Porque... ¿Por dónde sería el otro lado? Sería por ahí. Tengo que crear algo para poder ir por aquí. Sería recomendable... Desde aquí hasta ahí. De hecho, vamos a hacerlo ahora. Para no... Tener tanto lío después. Me llevo estos 20 de roca. Con estos 20 de roca es más que suficiente para hacer este pequeño... Pasillito. Con cuidadito. Con cuidadito. Y de hecho, me quedan dos. Pero voy a ir a por más ahora mismo. Porque es para hacer algo un poco más. Antes de nada, vamos a dormir. Talamos un poco de madera y ya. Vale. Vale. La mitad. Si, un poquito. Un poco para que no haya caídas grandes. Perfecto. Y ahora por aquí... Y ahora por aquí... Pongo esto. Así. Así. Así puedo entrar fácilmente. Y voy por aquí. Aunque esto de aquí... Así. Perfecto. Me quedarían siete, pero nada. Y así por aquí puedo ir a esa zona que tenía que taponar. Que ahí tenemos nuestros preciados árboles. Y con mi hacha de piedra... Puedo conseguirlo perfectamente. A ver. Con dos de estos es suficiente. ¡Vale! ¡Anda! Carne podrida. He tenido suerte. ¡Venga! Hay algún trozo que se marcha, pero bueno. Son... Daños colaterales. Ahí estamos. Perfecto. Y... Ahí estamos. Tenemos bastante madera ahora. Ahora sería hacer la tercera línea. El árbol flotando se queda ahí. Aquí tengo que taponar también. Tengo que hacer un buen pasillo por aquí. Porque el que hay no es que sea muy reconfortante para vivir. En cualquier momento puedo pegarme una caída y irme al tercer carajo. Perfecto. Perfecto. Vale. Vamos a ver... Vale. Tengo que... Aquí... Crearme una mesa de crafteo y hacer... Crafting estación. Tool estación. Y vamos a ver... Esta mesa... La vamos a poner... Aquí. Vale. No es la que necesito. Esta no es la que necesito. Pero bueno. Ya que está, ya la tenemos ahí. Vale. Vale. El crafting estación creo que es. Sí. Creo que es el... Crafting estación. Si mal no recuerdo. A ver. Tenemos ya dos mesas. Vale. Tenemos el tool estación. Y el crafting estación que es. Tenemos aquí esto, que es lo que quiero hacer yo ahora en nada. Así que necesitamos mirar lo de esta. Esa pequeña amiga. Vale. Es uno de estos y uno así. Vale. Uno de estos. Uno de estos y uno así. Puede ser que sea esta la sencille table. Tampoco es esta. Y me viene esto de regalo. Esto lo vamos a dejar aquí. Vale. Vale. Tenemos tres mesas ya. No es esta, ni esta, ni esta. A ver. ¿Qué mesas me quedan? Una hecha. Part Crafter. Puede ser que sea esta la de Part Crafter. Dudaría que no fuera. Vale. No. Vale. Vamos a. A talar. Uno más. Tengo que poner por aquí los árboles para no tener que bajar tanto. Uh. Que así, amigo. Casi. Y otros dos de esto y ya está. Vale. De hecho, podría hacérmelo justamente aquí. No. Espérate. No. Espérate que igual necesito del que he pillado. Esto arriba. Y esto aquí. Part. Builder. Vale. Pillo. Pillo y arriba ya lo hago. Que fijo que me aparece como tiene que ser. Porque creo que se necesita algo más. Si mal no recuerdo. Vale. Subamos. Ahora echamos un... Comilón. Y a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Primero comemos. Y ahora miramos. Esto y esto. Vale. Art Crafter. Esto. Y esto. Builder. Debe de ser Crafter. Tampoco es este. Entonces, ¿cuál es? Tú la Estatión tendría que ser. A ver. Vale. Tendría que ser aquí. Esta de aquí. Porque todas estas. No contienen. Nada importante. Así que me vais a perdonar un momento. Que utilice. El siguiente comando. Es para saber. Qué mesa es. Básicamente. Mesas. ¿Dónde estén esas mesas? No. Esto no es. Es esto. Pero es aquí. Tool Estatión. Crafting Estatión. Tiene que ser. Crafting Estatión. Que es igual que esta. Así que. Esta la quitamos. De hecho. Vamos a quitar todas estas. Y me pongo la Crafting Estatión. Esta de las narices. Siento haber recurrido a esto. Pero. No me quedaba otra. Gracias a Dios. Quiero ver una cosa. Esto si junto así. No. Si hago. ¿Qué es lo que? Lo que quiero hacer. Sé lo que es. Pero. No sé cómo craftear. Cierta cosa. Ah. Necesito. Tres de estas. Vale. Eso es sencillo. Así. Así. Y así. Creo que la he cagado. Pero bien. Correcto. No es así. Suerte que tengo. Otras ocho. Ahí estamos. Puedo crear dos. Vale. Que de hecho. Vamos a colgarlos. Ahí. Y ahí. Y pongo estas dos cosas. No. Ahí. Esto es lo que quiero poner. Lo ponemos ahí. Y secará. En un futuro. En cierto tiempo. Termina secando. Oh. Me queda. Aún me queda. Así que. Otros dos. Y creamos. Otros dos. Ahí. Perfecto. Ahora nos ponemos a dormir. Perfecto. Tengo aquí carne pocha. No. Este va a ser el baúl. Que. No sirve para nada. Esto sí sirve. Pero ahora no nos sirve mucho. Tengo el cubo de agua. Perfecto. A sacar eso. Y nos ponemos. A dormir. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Tenemos todo esto. Así por ahora. Bien. Tenemos esta mesa. Para craftear. Todo lo que queramos. Así que. Nada más. Por ahora. Eh. Lo que sí. Me voy a llevar tierra. Y pensaréis. Tierra. Pa' qué. Ahora lo veréis. Eh. De hecho. Quiero piedra también. Para hacer. Un caminito. A dónde quiero llevar esto. Tenía pensado ponerlo por aquí. Y hacer un pequeño salto. Así. Para poder hacerlo. Pero creo que voy a hacer otra cosa. Voy a hacerlo ahí abajo. En el próximo episodio. Ya iremos a. Lo voy a hacer de hecho ahí. En el próximo episodio. Posiblemente iremos de minería. A ver qué nos encontramos. A ver. Línea número uno. Hasta aquí. Y a ver. A ver. Ahí. Tapado. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Se ve. Diez. Ala. Gracias por tu carne. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora continuamos hasta allá. Y hacemos todo esto. Mucho más sencillo. Podía poner dinamita. Sí. Pero no sería lo mismo. Abría un boquete demasiado gigantesco. Y para un tamaño tan pequeño. Pues no hace falta dinamita. Vamos a quitar todo esto. Y después ponemos ya todo lo que tiene que haber. Ahí va. Perfecto. Allá vamos. Muy bien. Tengo que empezar a encontrarme ya con cultivos. Y va a haber otra zona que va a estar llena de agua. Va a ser igual de grande que esto. Creo. Ahora mirad si eso de ahí abajo lo puedo picar. En cuanto termine con esto. Tengo que empezar a encontrar cultivos. Y va a haber otra zona. Igual que de grande que esto. Que nada más va a estar llena de... Por los bordes de arena. Y va a ser únicamente para... Eh... Vale. Cambio de pico. No sirve. Pues bien. Vale. Eh... Sí. Un, dos. Aquí, otro. Perfecto. ¡Perfecto! Un, dos... Y... Ahí. Otro. Igual lo haga un poco más grande. ¡Me ha llegado justo! Bueno, justo. Que necesito... Dos. Y... Este. ¡Perfecto! Tengo el cubo conmigo. Vale. Esto va a ser lo último que hagamos hoy. Que va a ser... Coger agua y empezar a rellenar todo esto. De hecho, vamos a hacer dos cosas. Que va a ser... El conocido... Un, dos... Tres. Dos, tres. Dos, tres. Y no es un baño para animales, por favor. Por ahí. Vamos a por agua de ahí. O básicamente de aquí. Vale. Necesitamos más. Necesitaríamos más de uno, pero... Es lo que hay. Perfecto. Agua infinita. Queda un hueco. Ahí. Vale. Por aquí. Por aquí. Pongo este. Va a ser básicamente lo último que hagamos hoy. Aparte de poner a cocinar algo de piedra. Para poder... Poner por aquí... Cosas chulas. Vale. Pregunta. Amigo. Es... Es hueso únicamente. Esto lo vamos a pillarlo. Vale. Vale. Te, 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 te. Por aquí. Ese ya está. Así que pillo este. Y como aquí tengo esto gratis... Pues... Paso de ir otra vez al otro lado. Así que ya lo tenemos aquí. Y esto que me da... El que tengo yo... Por 20. Y en vez de ponerlo de este... Voy a ponerlo con esta piedra. No queda de la misma manera, pero bueno. Algo es algo. Ahí. Perfecto. Ahí estamos. Y de hecho... Pongo así. Perfecto. Ahora ya tendríamos todo esto para poner... Hacerse... Poner los cultivos. Y de hecho necesitaríamos mucha madera. Para el próximo episodio tendré la madera suficiente. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así no dudéis en dejar un like, un comentario, un favorito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. No hay un indicio. Pecha chup. Ase. Gracias.